¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 4 del podcast Roberto y Farid, su podcast favorito, ojalá. Perdón por la semana de interrupción, no fue nuestra culpa, no se acomodaron las agendas y no nos organizamos y acabamos sin sacar episodio. Pero aquí estamos de vuelta y más emocionados que nunca de sacar este nuevo episodio. Farid, ¿cómo estás, güey? Muy bien, mi Roby, es un gusto. Un verdadero placer poder volver a grabar un podcast, ya lo necesitaba. Yo también, ya traía ganas de grabar este pedo. Hoy nos tomaron unas fotos, güey. De hecho, nos vimos en la mañana, tuvimos una sesión de fotos. A ver cómo sale en una revista aquí de la localidad de nuestra ciudad de Monterrey. En una revista socialite. Sí, amor, a ver qué tal. De la ciudad de Monterrey. La verdad, el fotógrafo, muy buen tipo. Sí, buen tipo. Todos en general, la verdad, buenos tipos. Y si viven en Monterrey, pues ahí busquen. En marzo. En marzo les estaremos compartiendo las fotos. Antes de empezar el tema de hoy, vamos a hablar de un pretema. Estás, que creo que es una novedad de la última vez que grabamos un podcast. Ajá. Has estado empezando a hacer ejercicio, güey. Sí. Ya te ves un poco más tronado, te dijimos en las fotos, güey. Gracias, gracias. Y fíjate que lo más interesante, ahorita que lo mencionas de eso, lo que más me llena de satisfacción es el que pude poner a prueba una estrategia que me funcionó. O sea, yo realmente siempre fui una persona muy deportista, pero fuera del colegio y cuando ya salí de como que la obligación del deporte, nunca realmente hice ejercicio. No corría, no iba al gimnasio y demás. Y las pocas veces que lo intenté, pues fácilmente duraba una semana y listo, ¿no? Y ahora, ¿por qué crees que va a ser diferente? Bueno, ya fue diferente, ya rompí el récord. Ya fue diferente. Y todo gracias a una estrategia que me puse, ¿no? En base a muchas cosas que he leído y que he aprendido y que me he dado cuenta, ¿no? De poner siempre el enfoque en el proceso de las cosas y no en el resultado final, ¿no? Muchas veces, no sé, imagínate que como en mi caso, ¿no? Que quieres empezar a hacer ejercicio, güey, y nunca has hecho, pero quieres llegar a hacerlo como si ya fuera un promedio bueno de hacer ejercicio, ¿no? Digamos, quiero empezar a correr 30 minutos, que es como lo promedio bueno, ¿no? Dices, ¿cómo vas a correr 30 minutos, güey, si no has corrido nunca en tu vida, cabrón? Pues es muy fácil que te desmotives al ver que cuando lo intentas, pues no vas a poder, güey, porque pues es muy difícil llegar a ese primer paso. Sí, más viniendo de la nada y aparte tú fumas, güey. Exacto. Eso todavía es peor aún. Nada más, güey. Entonces, aprendí, bueno, con todas, muchas cosas que me he preparado y como he crecido y madurado, pues que el primer paso siempre es el más importante de todos y qué mejor que ese primer paso que puedas lograr sea algo muy fácil de alcanzar. O sea, en lugar de ponerte como primer paso a correr 30 minutos, güey, ponte como primer paso salir de tu casa y corre 5 minutos, güey. Aunque se escuche poco, aunque dices, eso no te va a servir de nada para tu salud, no quiero que me sirva todavía para mi salud, sino es un simple primer paso para que le enseñe a mi cerebro de que, oye, sí puedo correr 5 minutos, güey. Y luego lo vas pasando a más tiempo, ¿no? La segunda semana corre 7, la tercera semana corre 10. Y así como te enfocas en lo que vas recorriendo, en cómo puedes mejorar lo anterior, de repente te vas a dar cuenta que ya corres los 30. Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Yo ya llevo, ya voy por el tercer mes corriendo todos los días. Órale, güey. Todos los días corres 30 minutos, que son como 5 kilómetros. Exactamente. Pero empeza a correr antes de ir al gimnasio, por eso llevo más tiempo. Ya después que empecé a agarrar condición y demás, ya a empezar el gimnasio, el gimnasio ya cumplió un mes yendo al gimnasio. Pero empecé así, empecé corriendo 5 minutos, güey. Y luego la siguiente semana 7. Y luego ya, digo, no fue tan poco en poco, fueron 5, luego 10 y luego ya los 30. Pero de esa forma yo le fui enseñando a mi cerebro de que, oye, si puedes, güey. Si puedes correr 5. Y ya te empiezas a crear el hábito. Ya cuando llegas al día 21, pues ya es fácil para ti correr. Ah, pues es algo normal, ya lo he estado haciendo y pues lo continuo haciendo. Entonces es una satisfacción muy grande el ver que, pues bueno, esa estrategia finalmente me funcionó porque... Era lo que tenías en la mente y sabías que jalaba, pero nunca lo habías aplicado. Exactamente. Bueno, no es algo que siempre tenía en la mente. Para serte sincero, no era algo que hace dos años estaba consciente de. Es algo que muy, muy recientemente lo supe o lo quise aplicar. Pero lo que sí ha estado muy presente en mí durante mucho tiempo es como esa necesidad de, oye, quiero hacer ejercicio. Siempre fui un atleta, pero pues nunca hacía. Entonces como que esa... Siempre estaba esa inquietud en mí. Entonces pues sí me llena mucho de satisfacción y de orgullo, es la palabra, de poder decir que finalmente le he ganado esa batalla al ejercicio hasta ahora y esperemos que continúe siendo así, ¿verdad? Y te sientes más feliz, te sientes más... ¿Crees que se refleja en tu trabajo y en tu estado de ánimo? Definitivamente. O sea... Tienes más energía incluso, ¿no? Sí, mientras no tienes un punto de comparación, no sabes lo mal que te sentías antes. O sea, yo en el momento... Antes de hacer ejercicio pues yo creí que me sentía bien porque no tienes un punto de comparación. Pero ya ahora que hago ejercicio todos los días y demás, digo, no manches. O sea, ¿cómo podía vivir mis otros días así? O sea, me siento completamente diferente porque ahora tengo el punto de comparación. Y pues la verdad también está padre eso porque ya conociéndolo los dos puntos, pues ya no lo quieres soltar, güey. Claro. Ya te sirve como también un... Sí, ya una vez cuando lo sueltas ya sabes qué tan bueno puedes llegar a ser. Exacto. Y sí, digo, tu cuerpo es... Tu cuerpo... A mí me gusta hacer la comparación de que tu cuerpo es como una computadora y si no es ejercicio estás corriendo con lo mínimo de RAM que tienes disponible. Mejor ejercita tu cuerpo y usa todos los recursos que tienes a tu disposición y maximiza tu computadora. Lleva la límite y vas a empezar a ver qué tan capaz es tu cuerpo. Yo también... Bueno, yo sí he corrido. Llevo ya como tres años corriendo bien. He tenido lesiones, entonces he parado algunos meses. Este año volví a empezar a correr y volví a empezar a correr bien. Y de hecho me puse de meta de año correr un maratón, 42 kilómetros, que yo lo más que he corrido han sido 15 kilómetros. Y este fin de semana tengo mi primera prueba que son 21 kilómetros. Wow. Fue mucho éxito. Estoy un poco asustado, nunca he corrido tanta distancia. Bueno, pero que como tú dices, el miedo se desprendece en el cobarde. Claro, totalmente. El miedo es un buen indicador de que estoy haciendo algo que me está... Que te está retando, que te está llevando a tu límite. Y también, bueno, creo que además otros beneficios también del ejercicio aparte de la salud física y demás, pues es también la salud mental, ¿no? Claro. Se refleja muy cabrón. Produce dopamina y demás, que de hecho es una de las cosas que te recetan a la hora de presentar una enfermedad como depresión o demás. Es una de las cosas que te recetan mucho, que es hacer ejercicio porque es una forma de darte también autovalor, autoconfianza y y pues producir dopamina y demás. Te da un boost. De hecho, yo tengo una anécdota de que las dos veces, las dos últimas veces que he tenido un daño emocional, por así decirlo, por alguna situación o alguna cuestión, siempre inmediatamente me voy a hacer ejercicio y me acuerdo que la primera vez que me pasó me salí a correr 5 kilómetros y esa vez rompí mi récord. Fue la primera vez que rompí el 24 en mi vida y fue después de una situación así. Y la segunda vez que me pasó también tenía partido de soccer y en el partido de soccer me dechangué y metí como 4 o 5 goles. Fíjate que eso es algo bien curioso porque ahorita que lo mencionas se me relaciona mucho con mi peluquera. La quiero mucho. Le mando un saludo a Flor que lleva cortándome el pelo desde hace 10 años. Y ahorita me acordé porque justamente hoy me corté el pelo entonces la tengo muy presente. Y fíjate que un caso ahorita que lo relaciono mucho con lo que dices es que Flor siempre platica, habla hasta con las piedras, Flor. Es un encanto. Y una vez estaba contando una decepción amorosa y estaba muy, muy enojada, pero muy, muy enojada. Y pues estaba cortando el pelo a mi hermano, me acuerdo, estaba cortando el pelo a mi hermano y estaba desahogándose y enojada y demás. Que cuando termina de cortarle el pelo, se lo cortó de una forma increíble, güey. Pero hasta Maurice me acuerdo que puso una cara de que... A la madre. A la madre. Te pasaste de lanza con el corte que me dejaste, ¿no? Y incluso... Y para dejar bien a Maurice está bien cabrón. Ajá, no. Incluso antes de que Maurice dijera su retroalimentación, Flor me da risa porque dice, ya ves, tan... Qué hueva que estoy tan enojada y me quedó con madre mi pinche corto. O sea, ella misma se dio cuenta que lo hizo bien. Y es algo bien curioso, ¿no? Porque se relaciona mucho con lo que tú estás diciendo de cuando te sentías así, canalizaste. Claro. Ese sentir a un performance de alto nivel, güey. Pero que... O sea, qué curioso, ¿no? O sea, por qué en esos estados de como de enojo, como de coraje y demás, realmente tiene un incremento en el performance de una actividad, ¿no? Es que a mí me gusta mucho, y lo hablo en mi libro, ese tipo de fuerzas, como el miedo que hablamos ahorita, o como la tristeza, o como el enojo, para mí es como el viento. O sea, el viento, si lo usas a tu favor, imagínate que tú estás jugando golf, por ejemplo. Le pegas a la pelota sin viento, le das 200 yardas. Si tienes viento a favor y le pegas a esa pelota, le vas a pegar 250 yardas. Creo que fuerzas como el miedo, como la tristeza, como el enojo, puede servir como el viento en tu performance, tanto en deportes como en tu arte o en tu trabajo, güey. Y de hecho, bueno... Ese es un impulso que antes no tenías y que, como tú dices, lo estás canalizando. Pero inconscientemente, güey. Claro, inconscientemente. O sea, es como una manera de desahogar esa energía hacia algo y como que esa actividad que te encuentras haciendo, toda la energía se está yendo ahí. Entonces, por consecuencia, pues tiene un alto nivel de performance, ¿no? O sea, creo que va por ahí. Y bueno, ahorita qué bueno que mencionas esto porque es una buena transición para el tema que venimos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el tema? Porque ahorita, pues... Échate tu tradicional introducción. Sí, ahorita estabas hablando de la tristeza y miedo y demás, que son quizás conceptos que comúnmente connotamos como negativos, ¿no? Como malos. Y aquí viene, pues, el tema que quiero hablar, ¿no? De que es una... Bueno, parte mucho de las culturas orientales, ¿no? Como... Ya llegó tu, hermano. Maurice Dieck, pásale, cabrón. Saludo a mi hermano que acaba de llegar. Aguas con los cables, güey. Saluda a la gente, güey. ¿Qué onda? Hola, gente. Lo vamos a cortar, así que... ¿Ah, sí se corta? No, sí te vamos a poner, güey. Pero pásale. Sí puedes o no. Y bueno, qué bueno que mencionas esto ahorita porque justamente se relaciona con el tema que venimos a hablar el día de hoy. Sí. Y ahorita mencionabas, ¿no? Que el sufrimiento, el miedo, la tristeza y demás, que bueno, que son conceptos que normalmente connotamos como negativos. Y en las culturas orientales, como en el hinduismo, budismo y taoísmo, se maneja mucho el concepto de que nada es objetivamente bueno ni malo, sino que depende mucho de... Las cosas simplemente son, las experiencias que pasan simplemente son. Y lo que determina si algo bueno o malo es la interpretación o la opinión que tú tienes de ella, ¿no? O sea, si para mí a lo mejor una adversidad... O sea, si pierdo un vuelo, por ejemplo, y yo la interpretación o la opinión que tengo de perder ese vuelo significa para mí poder pasar un día más con un ser querido, pues bueno, para mí no va a ser algo tan malo. Pero para ti, que quizás también pierdes ese mismo vuelo, pero tu opinión al respecto es que qué flojera que vas a estar pasando o vas a dormir bien incómodo en el aeropuerto, pues bueno, para ti, gracias a su opinión. Es malo, pero el hecho simplemente es. Claro, sí, la verdad existe y tú la percibes como tú quieras. Entonces, me gustaría que manejemos, por ejemplo, meternos más a algo más polémico que puede ser, por ejemplo, con cosas más profundas y más... que involucran más un dilema. Por ejemplo, la mentira, güey. O sea, hablando de la objetividad de las cosas, ¿tú crees que bajo ninguna circunstancia sea correcto mentir? ¿Bajo ninguna circunstancia que objetivamente, universalmente, mentir sea malo? Yo creo que no, y de hecho yo creo que... y yéndonos a un tema a lo mejor mucho más profundo porque últimamente he estado reflexionando mucho sobre este tema porque tuve una conversación ayer, te dije con mi buen amigo José Madero del podcast Dos Nombres Comunes sobre la objetividad. Y yo creo que cualquier descripción de la realidad es una mentira. O sea, aunque tú no lo quieras decir como mentira, cualquier descripción de la realidad es una mentira porque es tu interpretación de una verdad objetiva. Entonces, ¿a dónde limitaríamos la línea de mentira? O sea, es una mentira cuando se vuelve... Un engaño. Pero cuando se vuelve intencional, o sea, cuando sabes que estás engañando a la persona. Yo creo que se justifica mentir de vez en cuando. Sí, o sea, volvemos al tema de la objetividad. O sea, porque se maneja mucho, ¿no? De hecho leí un libro que se llama Lying de Sam Harris que precisamente maneja esta premisa en donde bajo ninguna circunstancia es bueno mentir. Él lo maneja y te pone varios ejemplos y varias justificaciones para hacerlo incluso en cosas tan absurdas como las mentiras blancas, ¿no? Que muchas veces manejamos. Sí, me acuerdo que me prestaste el libro, ¿no? Que te lo presté, ¿no? Y que te maneja como la mentira blanca o muchas veces mentimos para a corto plazo suavizar las cosas que no tengan consecuencias pero a final de cuentas todo desemboca a que a largo plazo las consecuencias sean peores. O sea, Sam Harris dice que... Bajo ninguna... Y no nada más Sam Harris. Fíjate que lo he escuchado de muchos autores. Por ejemplo, Jordan Peterson también maneja mucho como esta búsqueda siempre de la verdad, ¿no? De bajo ninguna circunstancia mientas y siempre está en búsqueda de la verdad. Pero pues yo me pongo a cuestionar todo esto bajo la premisa de que nada es objetivamente bueno ni malo y que todo mucho depende de los contextos en los que te encuentras. Te voy a poner una laguna que yo encontré, por ejemplo, en esta premisa de Sam Harris y Jordan. Imagínate que, digo, bien tú y yo manejamos mucho la estrategia de siempre llevar todo a un extremo para poder poner a prueba las premisas. Entonces imagínate que un violador está persiguiendo a una mujer, ¿no? Que se la quiere violar y la mujer entra a tu departamento y se esconde dentro de tu departamento. Llega el violador, toca tu puerta y te pregunta, ¿se metió aquí la mujer? Pues tu impulso sería mentirle, güey. ¿Y tú qué crees? ¿Tú querías? Si ahorita de la nada entra un güey y me dice, oye, estoy buscando a Maurice que acaba de entrar y me lo quiero violar, está aquí adentro, yo diría, no está aquí, güey. Exactamente. Y creo que lo veríamos como lo correcto, ¿no? Digo, creo que es lo mejor que puedes hacer en ese momento, pero estás mintiendo, güey. Sí, claro. ¿Qué dice Sam Harris de eso? No, 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 pues es una flow. Llevaste al extremo este ejemplo de Sam Harris. Exactamente, que bueno, viene movida en parte la teoría deontológica de Manuel Kant que dice que justicia aunque el mundo perezca, que de ahí viene todo, ¿no? Sam Harris, digo... ¿El fin justifica los medios en sí o...? No, no, y Manuel Kant lo que dice es que obras de tal forma que tus actos sean valores universales. Él cree mucho en los conceptos universales y decía, no importa las consecuencias de los actos, justicia al que el mundo perezca. O sea, haz lo correcto aunque eso signifique que se vaya a llevar de encuentro a mucha gente, ¿no? Que es la antítesis de la teoría consecuencialista, ¿no? El mayor viene al mayor número de personas, ¿no? Pero pues, bueno, estudiando también mucho las culturas orientales y demás, pues yo me voy un poquito por ese lado. O sea, yo no creo que todo sea objetivo, o sea, que haya cosas realmente objetivas, ¿no? Porque creo que de ahí parten muchos otros problemas como, por ejemplo, los juicios, que creo que son derivados. Porque somos muy buenos, nos pasa mucho que alguien comete un error, ¿no? Bajo X o Y circunstancias, no sé, de que alguien, di lo que quieras, alguien, incluso vamos a un extremo, alguien mató a una persona, ¿no? Y somos muy buenos para decir, no, yo en ese caso jamás hubiera hecho eso, porque pues mis valores, no, y yo jamás haría eso. Pero realmente, más bien, muy probablemente, si tú estuvieras bajo las mismas circunstancias. No, quítale, quítale el muy, yo diría que le quitaras el muy probablemente. Si tú estuvieras exactamente en las mismas circunstancias que esta persona, harías exactamente lo mismo. Exacto, yo también pienso eso. O sea, sí, digo, tomando el concepto de circunstancias, desde... ¿Desde pequeño? Desde, no, no, desde tu edad, desde tu contexto, desde la química que hay dentro de ti, desde las experiencias que viviste. Lo que te pasó en ese día, güey. Lo que te pasó en ese... No, o sea, desde incluso reacciones químicas que tienes en tu cuerpo, o sea, considerando todos esos como circunstancias, que son una cantidad infinita de circunstancias, si tú tuvieras las mismas circunstancias que esa persona, acabaría haciendo la misma acción. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, entonces en ese caso estaríamos diciendo que estamos predestinados a actuar acorde a nuestras circunstancias y no tenemos entonces libre albedrío, ¿o qué, güey? Bueno, ya te la estás llevando a otro nivel. Pero si realmente somos... O más bien tienes un cierto libre albedrío, o sea, a lo mejor lo que pasa, puede ser es que tu contexto te produce una cierta cantidad de opciones implícitas, que tienes la cierta libertad de escoger entre estas opciones. O quizás tienes nada más una ilusión de libre albedrío, pero es que si realmente nuestras decisiones son consecuencias de nuestras circunstancias... Estás de cierta forma condicionado a ellas. Estás condicionado a ellas y no tienes nada que hacer. O sea, no puedes correr de eso, porque circunstancias son todo. O sea, circunstancias también es el hecho que se te haya ocurrido una alternativa. Claro, sí, sí, sí. Y que se te ocurrió gracias a que viviste cierta cosa. Pero bueno, no, yo creo más en lo que te estoy diciendo y te lo voy a sustentar de esta forma. Yo creo que las circunstancias te producen una serie de opciones. ¿Por qué? Porque imagínate que estás en un punto A y cierta decisión que tomaste por base a tus circunstancias y demás te llevó a un punto B. Pero ese punto B también te ofrece diferentes tipos de opciones que dependiendo la cual tú elijas, en base a ese contexto, te va a producir un camino distinto. Puede ser un camino C, D o E o F. ¿Sí me explico? Es como si cada paso que tuvieras tuviera tres tesoros. Y tú eliges entre los tres, digo, tres caminos. Y tú eliges entre los tres y te lleva a otro. ¿Pero qué es lo que elige ese camino, güey? O sea, ¿qué es lo que elige ese camino, güey? ¿El camino pasado o la circunstancia pasada? ¿Sí me explico? Ok, pero entonces tú nunca eliges nada. No, no, sí. O sea, ¿qué es lo que toma esa decisión de si tomar camino A, camino B o C? O sea, una vez que llegaste al punto en donde te dan las tres opciones. Tú la estás tomando. ¿Y qué eres tú, güey? Pues eres una suma de tus contextos y circunstancias. Ok, entonces realmente tú no tomas esa decisión. La toman tus contextos y tus circunstancias. Que al final de cuentas soy yo. Ajá. Entonces es decir... Como quien el autor dice quién soy, soy yo y mis circunstancias. Sí, o de hecho en el libro de Rorro tú tenemos una conversación. Sí, una conversación. O sea, digo, lo estoy llevando a un extremo. Honestamente no creo eso. Yo sí creo que tenemos, o cuando menos, una ilusión de librar de Drío. Yo también. Pero no tengo cómo quitar ese argumento. Pues bueno, es que cualquiera... O sea, creo que al final de cuentas es cuestión de simple como fe, o lo quieras llamar. Es una fe a que... Va a ambos lados. O sea, es igualmente válido decir una cosa que la otra cosa. No hay manera de... O sea, es la ilusión que mejor te convenga. Exactamente. ¿Es una fe o es una ilusión que simplemente eliges creer? Porque, pues, qué ojete que no tengas libre albedrío. Y se siente... O sea, nosotros sentimos que tenemos libre albedrío. Claro. Pero bueno, volviendo al tema de la objetividad de las cosas, yo creo que mucho de que no hemos entendido ese tema, digo, que no existe nada objetivo, es que también produce mucho los problemas y juicios entre nosotros, ¿no? A la hora de que una persona hace algo que nosotros creemos que nunca haríamos y empezamos a alienarlas, a criticar y demás, porque, ay, yo jamás hubiera hecho eso, ¿por qué lo hizo? ¿Qué mensa o qué tonto? ¿Por qué hizo esto? Pues creo que no nos ayuda a empatizar ni a entender, ¿no? Que probablemente... Probablemente lo harías si estuvieras en la misma circunstancia. Y el hecho de poder estar consciente de eso también te ayuda... Y ojo, no a justificar. O sea, el hecho de que tú llegues... De que una persona llegue a matar a alguien, no estás diciendo que justifiques que lo haya hecho. Simplemente lo entiendes para de tal forma no omitir juicios. Sí, creo que este tipo de pensamientos es uno que, si lo llevas al extremo, acabas en creyendo en la predestinación de las cosas. Pero si simplemente lo tomas en cuenta, te ayuda a ser más empático con las decisiones que se llama el hombre. Exactamente. Que creo que... O sea, creo que a lo mejor tienes que adoptar esta filosofía con moderación. Porque si se te pasa la mano, dices, pues, madre... O sea, si realmente crees en la idea empática de que tú eres... O sea, tú eres otro yo y yo sería exactamente igual a ti si estuviera en tus mismas circunstancias. Si realmente lo crees, entonces todos estamos predestinados a hacer las cosas que hacemos y no tenemos... Correcto. Entonces yo diría que le bajes un poquito, que le pongas en punto 8, en punto 5. Bueno, es que si lo haces un extremo, entonces sería una paradoja porque ya es algo objetivo y estamos hablando de que no hay nada de objetivo. Bueno, ahora te hago esa pregunta. ¿Tú crees que exista algún... ¿Objetivo a qué te refieres? O sea, algo universal. O sea, algo que siempre o que nunca. Me explico, eso es algo objetivo. Ok, ok. Y de hecho, ahí surge otra pregunta que te quisiera hacer. ¿Tú crees que exista por lo menos algo objetivo? O sea, algún acto o algún valor o algo que digas bajo cualquier circunstancia esto va a ser malo o bajo cualquier circunstancia esto va a ser malo. Yo creo que la objetividad y la verdad existe, pero tú como sujeto es imposible que algún día la aprecie. O sea, la objetividad existe porque la subjetividad se lo permite. O sea, tu definición de objetividad es subjetivo. O sea, tú estás tan condenado a ser un sujeto y percibir cosas con tus influencias, con tus circunstancias, que tú nunca vas a percibir algo de forma objetiva, pero tienes que tener fe en que exista. O sea, un hecho pasa. Tú ves ese hecho y dices, ah, bueno, este hecho pasó, pues sí. Lo interpretas y eso determina para ti si fue bueno o malo. O sea, inclusive el hecho de decir, imagínate que se cae, se cae, no sé, se cae un árbol. Tú dices, se cae un árbol. El hecho de que tú hayas dicho se cae un árbol conlleva cierta subjetividad. Porque no le hace justicia a la complejidad de la realidad. De lo que sucedió. De lo que realmente, oye, se cae un árbol, ok, tú a lo mejor en tu mente tienes la idea de que se cae un árbol, pero tienes una idea muy diferente a lo que yo tengo en mi mente. Entonces esa discrepancia entre dos ideas es lo que hace la subjetividad de un hecho. O sea, el hecho de que yo te estoy diciendo se cae un árbol, tú y yo lo interpretamos de forma diferente aunque no parezca, güey. O sea, tú tienes una concepción o una abstracción mental diferente de esta idea a mí. Inclusive aunque los dos lo veamos, güey. Sí, 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 sí. Lo estamos viendo un poco diferente. Claro, aunque sea un pequeño grado. O sea, yo creo que un ser humano jamás, es imposible que produzca algo objetivo, pero la objetividad existe y es independiente de los sujetos. ¿Yo existo? ¿Crees que eso es una verdad objetiva? ¿Tú existes? No. O sea, tú no puedes, es que tú no puedes saber que tú existes porque tú estás condicionado a la subjetividad de tus sentidos. Ah, bueno, yo me voy en el espejo y según yo estoy aquí, pues sí, güey, pero estás atado al framework de tus ojos. Estás limitado al framework de tus sentidos. Ojalá que exista. O sea, pues digo, no, o sea, nosotros nunca vamos a ver si realmente, bueno, de ahí no estamos yendo a un extremo, ¿ah? Pero yo creo que nunca vamos a estar seguros si existimos porque, o si existimos. De la forma en la que creemos que existimos. Que es subjetivo, o sea, que es existir, güey. Pues es una definición diferente de la tuya y la mía, aunque parezca a superficie similar. Pues bueno, entonces, en conclusión, para a lo mejor alivianar un poco el peso de la gente, digo, a la hora de tomar decisiones y demás, y de mirar las decisiones de los demás, pues como pensar en que nada es objetivamente bueno ni malo, sino depende mucho del contexto y circunstancia en el que te encuentres. Incluso los actos más profundos, como incluso matar. Digo, si yo mato en defensa propia, pues bueno, el acto de matar, que es matar igual que estás matando a alguien, pues en ese caso, pues a lo mejor no es malo como si fuera algo universal, ¿no? O mentir. Sí. Y digo, es, no, a mí, es que en serio llevo dos días vuelto loco con la idea de la objetividad y la subjetividad, entonces creo que la conclusión es que no te claves tanto en la idea de que es imposible hacer algo, o sea, percibir algo objetivo porque te empiezas a volver loco, o sea, entiende que tú eres un sujeto y tú estás atado a tus circunstancias y a tus contextos y a tus... Incluso al momento específico en el que estás haciendo... Exactamente, a tu tiempo, a tu espacio, a tus sentidos, entonces todo lo que tú percibas es subjetivo, pero no pasa nada. Sí, y tratar de evitar los nuncas, los siempres, porque siempre terminas decepcionado. Sí, digo, lo que hacemos es que terminamos truncando de cierta manera la objetividad, empezamos a decir cosas que por simplicidad decimos que son objetivas, pero cuando la realidad es que no lo son, porque nada es objetivo que salga de una persona que es subjetiva. No sé, la neta es que le sigo dando vueltas al asunto, entonces todavía no llevo a una conclusión. Al cien, Morís, ¿tú qué piensas, güey? ¿Una opinión que le quieras dar a la gente, güey? ¿De algo? ¿Una promoción que quieres hacer a tu podcast? Bueno, aquí nos va a acompañar de improvisado mi buen hermano Morís Dieck, él hace contenido de finanzas personales, se lo recomendamos mucho, de verdad, es contenido muy valioso, es una persona muy, muy inteligente, se los digo de primera mano y no porque sea mi hermano, así, y también tiene un podcast muy bueno, muy bueno, que se llama Dimes y Billetes, ahí sí quieren echarle una escuchadita en las plataformas. ¿Qué tal, Morís? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Ahorita los está escuchando sobre la objetividad. ¿Saben qué es lo más subjetivo en este mundo? ¿Lo más objetivo o lo más subjetivo? Lo más subjetivo. No hay nada tan objetivo como los números. Discrepo, güey. ¿Por qué? Porque los números siguen siendo un framework creado por alguien que tenga... Por alguien subjetivo. Ajá, o sea, por simplicidad decimos que los números son objetivos, pero estamos truncando la subjetividad que conllevó el que alguien los crea. Exacto, pero yo tengo cinco pesos o tengo diez pesos y ese es subjetivo. Tú, o sea, tú, es que tú estás diciendo un hecho y, o sea, es a lo que iba con que por simplicidad decimos que es un hecho, que es una verdad objetiva. Pero tú crees que tienes cinco pesos porque tus sentidos te están diciendo que tienes cinco pesos, ¿me explico? O sea, el hecho, la verdad es que sí puedes tener cinco pesos, pero el hecho que tú digas yo tengo cinco pesos, pues estás condicionado a lo que tus sentidos te están diciendo como hecho, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, si todo lo arremetes a que los sentidos del ser humano son subjetivos, pues claramente nuestra existencia es un completo subjetivo. Por eso digo que no hay que clavarnos tanto en la subjetividad y en la objetividad porque acabamos en estos extremos en donde todo, o sea, nada es verdaderamente objetivo, güey. Sí, ¿no? Completamente. No, pues puedes tener algo como te dices, algo general, ¿no? Unos ciertos valores general que al final de cuentas son producto de tus construcciones sociales y circunstancias y demás, pero considerar que esos valores y esas normas que tú tienes y normas morales y demás pueden cambiar en ciertas circunstancias y contextos. O sea, no cambiar, sino que puedes actuar de otra forma dependiendo del contexto y circunstancias, ¿no? Coincido. Pero bueno, él es Maurice Diek. Maurice, compártenos un poco de tu podcast, güey. Agarra el micrófono y dinos de qué hablas. Déjenme les platico. Muchas gracias por el espacio. Mi podcast, como bien dijo mi hermano, se llama Dimes y Billetes en referencia al Dimes y Diretes. ¿Por qué? Porque yo creo que hablamos ya de mucho chisme en muchos lados y creo que no hablamos lo suficiente de finanzas y de dinero en general y de cultura financiera. Por eso se llama Dimes y Billetes. Hablemos de chismes y de billetes y de lana. Y hablamos de finanzas, inversiones, economía, todo con un lenguaje sumamente aterrizado para que cualquier persona lo pueda entender. Yo digo que es un podcast de finanzas para nosotros los otros. Para nosotros los otros, los que no somos financieros y los que queremos aprender y queremos saber, pero no lo entendemos. Buenísimo. Lo pueden checar en Spotify. Spotify, los que estén interesados en un buen podcast de finanzas, ¿sacas tu capítulo? ¿Cuándo lo sacaste? Hoy. De hecho, hoy, mañana saco el quinto episodio en donde hablamos sobre el concepto financiero más importante, la octava maravilla del mundo, la fuerza más poderosa del universo. ¿Cuál es? El interés compuesto. ¿Por qué? Porque el interés compuesto tiene que ver en tu vida independientemente de las finanzas. Es cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, cómo vamos creciendo como personas, como humanos, como profesionistas de forma exponencial y no lineal. Bienvenidos al interés compuesto. Ya me quedé picado yo, güey. Pues bueno, así nos despedimos con este tráiler del nuevo episodio de Dimes y Billetes de Maurice Dieck. Farid, ¿algo más que agregar, güey? Nada más. Nos vamos con este episodio número 4 de Roberto y Farid. Farid ya está en el celular, perdió el interés por la gente. Nos vemos el próximo capítulo, gente. Muchas gracias por escuchar. Ojalá que les haya gustado. Nos pueden seguir en redes sociales como Roberto MTZTV, Farid Dieck y Maurice Dieck. Maurice, gracias por ser el primer invitado a improvisar a este podcast, güey. Y nos vemos la siguiente semana en el... Bueno, ¿vamos a grabar la siguiente semana? Sí, sí. A huevo. Nos vemos la siguiente semana con el episodio 5 de Roberto y Farid. Fuerte abrazo. Nos dejamos con el jingle. Gracias por ver el video. Gracias.